Orozco. Vamos a cambiar de tema para contarles que cerca de 400 adultos mayores de los distintos clubes que agrupan a las comunas del Tago dieron el cierre a las actividades anuales organizadas por la municipalidad para su esparcimiento, recreación y por supuesto entretención. En la jornada la Alianza Roja se ha alzado con la victoria en la competencia por alianza. Más detalles nos tenemos en el informe con nuestro colega Álvaro Espinosa. Por cierto que sin duda la alegría fue lo que primó en esta fiesta de gala para los adultos mayores que brindó la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad del Tago. Cerca de unos 400 adultos mayores, todos de diferentes instituciones, particularmente clubes de adultos mayores, se reunieron en el Centro Recreacional Araucana de las Cruces, lugar en donde se desarrolló entonces esta fiesta, en donde hubo música, hubo canciones, hubo también baile y principalmente hubo una competencia muy sana traducida en dos alianzas, la Roja y la Amarilla que se disputaba en el Centro la coronación de la Reina así como también de su Rey. Finalmente después de varias competencias que se desarrollaron las semanas anteriores, la Alianza Roja se adjudicó la corona de Reina así como también de Rey y segundo lugar entonces para la Alianza Amarilla. La verdad es que fue una fiesta verdaderamente entretenida que se caracteriza fundamentalmente por la gran participación de los adultos mayores, tema que es prioridad para la administración del alcalde Emilio Jorquera. Tuvimos la posibilidad de conversar con los ganadores, con la Reina y el Rey, el nuevo Rey, la nueva Reina de la Comuna del Tago de los Adultos Mayores, aquí están sus declaraciones. Me parece hermoso, incluso me emocioné cuando me nombraron Reina, me parece hermoso y quiero dar las gracias a todas las personas que nos ayudaron a lograr esto. Estoy feliz de haber compartido esta semana el adulto mayor en la cual se ve que todos los adultos mayores, distinta sea la Alianza Roja o Amarilla, se esforzaron pero tremendamente en las pruebas competitivas de deportivas y tanto lúdicas como personas que incluso con capacidad, incapacidad llegaban a participar. También hubo otras premiaciones que están relacionadas con la elección del mejor compañero, así como también un reconocimiento por cada uno de los clubes de adultos mayores que participaron en esta actividad por varias semanas, prácticamente por todo el mes de noviembre y que finalmente entonces ha consagrado a esta Reina y a este Rey como los ganadores de este año 2017. Ellos deberán representar entonces a los adultos mayores en las diferentes actividades públicas que se desarrollen durante el próximo año 2018 por parte de la Municipalidad del Tago. Lo decíamos, hubo buena música, la gente disfrutó, pudo bailar, pudo entretenerse y de esta manera entonces logró disipar a lo mejor algún mal, alguna enfermedad con alegría y de esta forma participar con el resto de sus compañeros. Conversamos con el alcalde de Emilio Corquera respecto de esta actividad, él estaba al igual que los adultos mayores, muy feliz por la gran participación de ellos en esta actividad. Bueno, con los adultos mayores siempre son positivas porque siempre destaco la energía y las ganas que tienen de hacer siempre cosas nuevas y este año ha sido la excepción, ya han estado a la altura de todo, las actividades que le hemos programado han sido tremendamente participativas y nosotros eso nos llena de satisfacción porque algunos con sus dolencias, con sus cosas, pero participan con una alegría y una fortaleza y una energía además que es realmente destacable, así que estamos muy contentos siempre, los resultados con ellos son positivos y eso también nos insta para que sigamos trabajando en actividades para ellos y con ellos. Ahí tenemos entonces esta gran fiesta de gala que se desarrolló, reiteremos, en el centro recreacional Las Cruces de la Araucana lugar hasta donde llegaron unos 400 adultos mayores para disfrutar de la última actividad oficial preparada por la ilustre municipalidad del Tavo y que beneficia a los clubes de adultos mayores de la comuna del Tavo.